Arrancan los competidores de la quinta carrera en Laurel Park, retrasa el 5, exactamente Brancomaría se queda en el último puesto, salta rápidamente el 2 el caballo Sutton Valley a tomar la punta, puro el paso al Lady TNT por dentro y lo viene a presionar, en el tercero se acomode Troyer Dandex, en el cuarto aparece Believe on Rock'n'Roll, en el quinto por fuera está What Say You, en el sexto intenta movilizarse Hair of Tail, luego lo viene haciendo el 3 pelota, mientras que el 5 el caballo Brancomaría se ha quedado algo lejos en la última colocación, 22-1, el primer cuarto de milla, Sutton Valley está en punta, ataca a Troyer Dandex para el segundo, se queda en el tercero Addis Lady TNT, en el cuarto intenta acercarse al 7 de Hair of Tail, luego lo viene haciendo por la parte de sendera de la cancha, el número 8 What Say You, más atrás intenta meterse en la pelea el callo Pelota, que trata de buscar un pase por segunda línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, domina Sutton Valley, ataca el 4 y allá viene Pelota por segunda línea, a tratar de comprometer al puntero, Pelota por la parte interna está desplazando y el 7 a Hair of Tail, también viene a la pelea, Hair of Tail por fuera, Pelota por dentro, vienen a decidir la carrera, se defiende Pelota en la punta, Hair of Tail sigue insistiendo, pero muy tarde les gana el 3 Pelota, con Jaime Rodríguez ganó Pelota número 3, segundo Hair of Tail, tercero para Sutton Valley, cuarto Addis Lady TNT.